Me mame, la serie de Pirata Land 1 y 2 estaba muy goto Uy, la voy a decir a la sala de espera que lo pase quizá, Pirata Land 1 y 2 Darik, te sigo desde hace tiempo, ¿qué pasó con Lau Gamer? No sabes, mano Este, a la King Comodon El año pasado falleció Puedes buscar el video donde su funeral, de hecho yo estoy No sé por qué ponen aquí ID cuando estamos hablando de un tema serio Te imagino No, no sé, este, sigue subiendo video creo Y Anthony, ¿aún siguen siendo novios? Digo, digo, amigos Sí, obvio De hecho vivo con él